El calor de tu amor Me da sed y donde bebo yo Es donde quiero beber Y saciar allí mi sed El color de tus ojos Se adivina entre tu pelo y yo Los deseo más que ayer Que es la primera vez Preciso viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo Ya me basta Para tocar El sabor de tus labios De ese selecto capricho Que sólo yo puedo probar Que esperen los demás Cándor de tu abrazo Puro, fiel, eterno, halagador Es mi fe y mi religión Garantía del amor Preciso viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo Ya me basta Por tocar el cielo Por tocar el cielo Para hallar lo que deseo La muerte y mi religión